El amor bonito llega sin motivo y sin aviso Cuando no hay correspondido se complica un poquitico Mandar al corazón no puede nadie Y si amas a alguien que no quiera a nadie Y tiene inseguridades Te daña aún más y no te lleva a ningún sitio jamás Así que no me rayes, así que no me rayes Ahora te arrastras, quieras ponerme una alianza La vida en la vuelta no te la esperabas Ahora jódete, perdiste a una dama Ahora te arrastras, quieras ponerme una alianza La vida en la vuelta no te la esperabas Ahora jódete, mírame y te aguantas No cambiarás No cambiarás, por más que lo intentes Yo te conozco bien, ya no quiero creerte No vas a engañarme ni a convencerme Ahora te arrastras, quieras ponerme una alianza La vida en la vuelta no te la esperabas Ahora jódete, perdiste a una dama Ahora te arrastras, quieras ponerme una alianza La vida en la vuelta no te la esperabas Ahora jódete, mírame y te aguantas Llora de rabia, llora de rabia Ahora me valoras, llora de la rabia Llora de rabia, llora de rabia Lo hubieras pensado y no te dio la gana Llora de rabia, llora de rabia Déjame la historia, mírame y te aguantas Llora de rabia, llora de rabia Yo te entiendo porque perdiste una dama